Cuatro semanas cumplió Donald Trump como gobernante de los Estados Unidos. En ese periodo de tiempo ha desaparecido buena parte del legado que dejó Barack Obama, se ha enfrentado con otros países y estableció una lejana y poco cordial relación con los medios de comunicación. En CMI analizamos ese mes de gobierno de Donald Trump. Vamos a comenzar analizando el Obamacare. Pues Trump llegó y no fue nada tímido en comenzar a dictar su primera orden ejecutiva que consistió en desmontar de manera progresiva el sistema de cobertura sanitaria Obamacare, programa insignia de la administración de Barack Obama. Este programa buscaba dar una cobertura universal a quienes estaban fuera del sistema de salud por tener preexistencias o por no tener dinero suficiente para pagar un seguro privado. Trump pidió desmontarlo, pero tampoco ha explicado cómo lo va a reemplazar o si tiene un plan mejor para el sistema de salud. Así que queda la duda sobre qué sistema de salud van a tener los estadounidenses. Veamos el segundo punto y son las relaciones internacionales. Pues en cuatro semanas Trump decidió cerrarle la puerta a los mexicanos, construir un muro en la frontera común para evitar que lleguen a los Estados Unidos, pero también sus declaraciones han generado tensión con los gobiernos de Australia, Venezuela, China, Suecia y Rusia. Estas naciones han tenido que replantearse las relaciones con Estados Unidos para, digamos, llevarlas de la mejor manera. Trump también se retiró del acuerdo transpacífico por considerar que no beneficiaba la economía de los Estados Unidos y esto dejó a los países firmantes de ese tratado a la expectativa, porque lo que lo hacía atractivo era poder llegar a mercados grandes como Estados Unidos y China. Ahora es precisamente el gigante asiático el que queda como líder de este grupo de países. Finalmente, la inmigración. Este pues tal vez es el tema que más indignación ha generado a nivel internacional, ha sido el veto migratorio a siete países musulmanes. Esta medida provocó una división social entre quienes piden libertad de ingreso a los visitantes que tienen sus visados vigentes y quienes han expresado directamente estar en contra del Islam. Trump sintetiza en una sola idea que todos los musulmanes son terroristas cuando Estados Unidos tiene relaciones con varios países que son musulmanes, como Arabia Saudita, Turquía, Marruecos y los Emiratos Árabes. Fomentar el nacionalismo y la islamofobia han sido dos de los aspectos más criticados por la comunidad internacional. Ustedes se preguntarán, pero entonces, ¿qué es lo positivo de esta gestión? Pues ni el mismo gobierno ha sido capaz de salir a los medios a decir esto es lo que hemos logrado en este mes de gestión. Por eso, este es el análisis. Recuerde que usted puede consultar más sobre este tema en www.cmi.com.com En Twitter, déjenos sus comentarios. Sea parte del debate con arroba CMI la noticia, arroba Santilogo y el hashtag clave CMI. También los puede ver en Periscope y en Facebook Live en streaming a través de sus plataformas móviles. Los dejo con Gira, que tiene más información.